Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar como hackear o generar las claves web para que tengan acceso a las demás conexiones si tienen wifi. Y así ya robar la internet al vecino, no necesariamente al vecino, cuando vayas y rastrees móviles así ya nada más generas la clave web. Bueno, vamos a empezar. Vamos al link que les he dejado en la descripción de YouTube. Una vez terminada los segundos de espera de Mega Upload, le vamos a dar descarga normal. Ya descargado, no lo vamos a abrir, porque si no esto no va a servir de nada. Bueno, nos vamos a donde lo hemos descargado, que es una subdescarga. Y lo van a mover, primero van a abrir el que dice, van a dar eje, ejecutar. Y le van a apretar CMT y le dan Enter. Una vez abierto esta, van a ubicar esta. Si bien en inglés, busquenla en el traductor. Por ejemplo yo. Porque la ubicación tiene que ser exacta, si no no nos va a agarrar el archivo de SpeedTouch. Touch, Usos, vamos a usar, que son los usuarios. Y C es el disco duro, así que lo vamos a guardar. Donde dice Angel, bueno en mi caso mi nombre Angelito. Ahí le vamos a dar. Y el SpeedTouch, que está aquí, este, lo van a copiar en donde yo ya les había dicho. Depende de donde tengan la ubicación de su disco duro. Y lo van a pegar aquí. Le dan pegar y lo pegan aquí. Para que reconozca el programa. Una vez hecho, le vamos a dar Space. Speed, perdón. Touch. Y le vamos a dar .exe. Guión y, espacio, damos un espacio. Guión y, espacio. Y vamos a buscar una conexión Wi-Fi que tenga más o menos, por ejemplo esta, 98.45. 98.45. Y damos espacio, guión V. Le damos Enter. Y va a generar las claves, 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 claves. Si desaparece una, pues esa es la correcta. A mí me aparecen muchas. Por lo cual yo hago este truco. Capturo la pantalla y la pego un pain para que la dé mucho. Bueno. Nos vamos a ir a esa conexión. Bueno, yo ya busqué una. Ustedes deben de buscar una, más o menos que tenga una calidad de, de, de interferencia que esté cerca. Por ejemplo, esta de 4E2E. Le vamos a poner las iniciales, después de infinitum, que son 4E2E. O puede ser en otras, también puede ser 79046A3E. No pongan infinitum, si no, no se los va a reconocer. Una vez hecho, le vamos a dar espacio, menos, guión V, Enter. Nos va a generar todas las claves que pueden ser posibles claves para que agarre. Y bueno, vamos a buscar una. Si a ustedes les aparece una, está perfecto. Así ya no tienen que estar buscando como yo. Yo voy a buscar ahorita una que esté acertadamente. En este caso, 181 posibles claves. Voy a buscar una que posiblemente tenga. Por ejemplo, esta de 3E8. Ya la tengo conectada. Vamos a poner la clave de seguridad. Ejemplo, a ver. Esta de 30. Diven los 30. 20. 6A. 6A. Una vez copiando. Y la copian. Hasta la aceptan. Y les va a agarrar la conexión. Hasta luego. Esto es todo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Comenten. Y visiten. Como. Adiós. Noticias. Gracias.